Era Ricardo Lagos Escobar y un público que recordaba lo vivido en tiempos de dictadura. Presentaba un libro que repasa el papel de Radio Chilena en la que es para muchos la época de mayor crisis institucional del país. Aunque entre recuerdos, no perdió oportunidad de hablar este lunes. Creo que algo nos pasa en donde las confianzas están muy disminuidas. Porque según el exmandatario, la peor crisis política e institucional, salvo el golpe de 1973, se vive en estos tiempos. Y así lo dejó claro en una entrevista que sacó ronchas en algunos sectores del oficialismo. Algunos acusaron a Lagos de ningunear al gobierno de la presidenta Bachelet para levantar una carrera presidencial. Y otros le recordaron el escándalo Mopgate durante su gestión. Y Lagos replicó. No es responsabilidad del gobierno de turno. Responsables son todos los actores políticos. Entre todos tenemos que encontrar una fórmula para poder salir adelante. El que usted quiere discutir responsabilidades, ¿qué porcentaje quiere darle a quién? ¿Qué sentido tiene eso? Es aunque la entrevista no negaba que actualmente existiera un vacío de poder. Y no sabía si el país aguantaría un año y medio con la crisis. Al parecer, moderó su discurso, así como el timonel comunista, quien este fin de semana lo criticó duramente en una entrevista. Esta jornada solo puso sus reparos ante un posible escenario presidencial con Lagos. Si desestima lo que hemos hecho, si piensa que este gobierno no tiene nada que hacer, ese candidato presidencial va a tener poco que hacer en la campaña presidencial. ¿Una estrategia electoral más? No, yo no andaría en eso. Por lo que los apoyos a Lagos, al menos en la nueva mayoría, se ponen en duda si decide postular. Incluso, una posible presidenciable de la DC marcó su diferencia con el exmandatario. La política está desprestigiada. He sido de las primeras en reconocerlo, en pedir perdón. Uno tiene que ser más bien parte de las soluciones y no de los problemas. Pero en la oposición coinciden con el expresidente e incluso advierten que la crisis podría llevar a un escenario mucho peor. Todo parece indicar que este gobierno va a terminar su gestión, pero de una manera inesperada por lo negativo que va a ser la opinión ciudadana que tiene de él. Eso es lo que genera este vacío de poder, este adelantamiento de la campaña presidencial. Y aunque la opinión ciudadana de los partidos políticos no es superior, las críticas se dan en una semana negativa para la presidenta Bachelet en las encuestas. Un mínimo histórico de 20% de aprobación, según la última caden. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.